Tras saludar con los vecinos, Jorge Yunda, alcalde electo, no se niega a dar una entrevista. Lo primero, para agradecer a sus votantes. Nosotros nos hemos comprometido, somos ya el alcalde de toda la ciudad, dejar de lado cualquier situación, una invitación a quienes no votaron por mí, tenemos que sacar adelante a Quito. En la calle hizo gala de su buen humor con su mejor amigo y socio, Patricio Díaz. De 55 años, nacido en Guano, provincia de Chimborazo, médico de profesión, músico, empresario artístico y radiodifusor, este lunes no tenía agenda política. El flamante alcalde de Quito llegó como todos los días desde hace 15 años a Radio Canela, estación que dirige y en la que tiene un programa radial. No habían asesores, guardaespaldas ni relacionadores públicos. La señora de la limpieza se acerca y le abraza, ambos se felicitan y bromean. Yunda sabe que no tendrá mayoría en el consejo. Yo invito a todos los concejales a que se saquen la camiseta de su partido y se pongan la de Quito. Al actual alcalde, Mauricio Rodas, le dice que espera una transición ordenada. Bueno, una transición responsable, técnica, totalmente con los cinco sentidos, para que podamos ya ir ya trabajando por una ciudad que tiene graves problemas que solucionar. Se ríe incluso de los memes que le hicieron en campaña. Sabe que así es el humor, quiteño. Pero dice que es hora de ponerse serios y a trabajar. Para Vecinos en TV, Daniel Montalvo.